Vamos a empezar entonces con... Le decimos a las chicas que también las recetas de Dante las pueden ver todas, pasos por paso, en nuestra web, www.elshowtv.com.ar Por supuesto, si se perdieron algo, ahí está. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta ensalada de trigo que vamos a hacer, Lagarto. Yo tengo las chauchas dentro de este bowl, que es de un material que se puede introducir en el microondas. Cerámica. Exactamente. Loza. Loza, también puede ser algún... Porcelana. Plástico resistente. Hay plástico que se banca en el microondas. Por supuesto, sí, vienen también algunos bowls que son aptos para microondas. Y lo que vamos a cubrir con un film, porque yo tengo film, si no tenemos film, utilizamos una bolsa limpia del supermercado. Y ahí lo pinchamos un poco, adentro tiene un pocillito de café de agua, muy poquito, para que se cocinen prácticamente al vapor, y la vamos a llevar unos cinco minutitos al microondas. Primero le introducimos cinco minutos y después vemos si no es suficiente, la agregamos una. Hay que tocar la chaucha, si está blandita, ya está. Exactamente. Tiene que quedar bien tiernita la chaucha para que esté lista. Por otro lado, tengo el trigo que se cocina de la misma manera que se cocina el arroz, así que dentro de agua que está a punto de hervir ya prácticamente, vamos a poner un poco de sal, y ahora vamos a agregar el trigo para que se vaya cocinando. El trigo demora un poco más que el arroz lagarto, por lo que es recomendable, si tienen poco tiempo, dejarlo unos minutos en remojo. Se lo puede dejar una hora en remojo, como para que de esa manera se haga más corto el tiempo de cocción. Si no, lo ponemos ahí en el líquido, que se vaya cocinando lentamente, que seguro va a quedar buenísimo también. Y otro paso que vamos a ir haciendo es ir cocinando los champiñones para nuestra ensalada, porque en este caso los vamos a cocinar, aunque también pueden utilizarse crudos. En varias ensaladas los hemos hecho y me llamó la atención que se sorprendían. Evidentemente, me decía por ejemplo Horacio, yo nunca me comí los hongos crudos. Claro. Sí, sí, yo tampoco, siempre al menos una salteadita, algo. Claro, bueno, se pueden comer crudos también, en este caso los champiñones, estamos hablando, se pueden comer crudos perfectamente porque son riquísimos y andan muy bien para ensaladas. Pero en este caso los vamos a cocinar un poquito, bueno, con esa cantidad vamos a andar bien, como para que puedan ver cuál es el procedimiento. Si los cocinamos un poco, lagarto, se levanta muchísimo el sabor de los hongos y realmente quedan deliciosos. Pero cuando los cocinamos tenemos que cocinarlos bien, no hay que cocinarlos a media, hay que dorarlos, dejarlos un buen rato en la sartén, que vayan dorándose y secándose, porque eso es lo que va a hacer que se concentre todo el sabor de los champiñones. Realmente eso le da un sabor maravilloso a los champiñones. Le ponemos solamente un poco de pimienta y los vamos a dejar acá, que se vayan dorando bien, para que tengan un sabor magnífico al momento de preparar nuestra ensalada. Bueno, entonces tenemos la chaucha en el horno, hay que esperar hasta que esté blandita. Exactamente. Y los champiñones allí. Los champiñones por un lado y el trigo también cocinándose para que podamos hacer la ensaladita. Vengo en un ratito. ¿Cómo no? Bueno.